Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga Bumi no te haga vente pa'ca tu eres brava Me gusta porque eres malvada No estas operada y así me esta la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus botes Toda ya saben que la meten Tu sabes el mundo a garete Encima mio te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Tengo una noche a Medellín Tengo una noche a Medellín Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Mi iPhone suena rin rin Me esta llamando el dinero facil Oteando mi dick Esa gasta lo que busca Guayeteo, fumateo Ellos me la robe y formemos el pareo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el payacleo Como yo a ti te leo así que como el guaracheo Decido me enrego y ahora mismo te volteo Más tu guerra es la única empresa de mis deseos A ti yo no te veo mejor Baby aca morado sin miedo Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Te pago el fin Te pago el fin Y te pago el fin El foro es el que Me cago el fin O tu Evans M1 DJ ungen ¡Biense!